¿Qué pasa con Natalia Arrego? Es integrante del grupo de trabajo interinstitucional de vigilancia genómica del Instituto Pastera, a quien le damos el agradecimiento por su tiempo y le damos los buenos días. Bienvenida Natalia. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo fue este trabajo para descubrir el tipo de cepa del año pasado? Bueno, en realidad este trabajo, a ver, muchos integrantes del GTI, somos o fuimos también integrantes del grupo Frontera, entonces formamos parte de esos grupos que un poquito más a pulmón tratamos de investigar un poco más sobre la biología del virus o las características de la epidemia en Uruguay en 2020. Y bueno, nos habíamos planteado, cuando empezó a ocurrir la primera ola, de alguna forma, de tratar de entender un poquito mejor, y dado los recursos que teníamos, tomamos Rocha como un departamento modelo, porque bueno, además era limítrofe con Brasil, y analizamos muestras que eran de entre noviembre, algunas de noviembre, y después diciembre y febrero del 2000, o sea, del 2020, fines de 2020, principios de 2021, ¿no? Y bueno, y ahí encontramos, además del ingreso de la P2, la P1 y la circulación de unas variantes brasileras que directamente entraban desde el sur de Brasil, encontramos unas 11 muestras que, si bien son de origen en Brasil, de hecho, en el sudeste de Brasil, en Río de Janeiro, San Pablo, tenían algunas características especiales, algunas mutaciones en la spike, y que, de alguna forma, sospechamos que, en realidad, ya como mencionaba, no habían ingresado directo desde Brasil, digamos, a través del CHUI, sino que quizás desde otras partes de Uruguay. Entonces, como ahí ya estábamos, esto lo terminamos de analizar en marzo, abril de 2021, y en ese momento también estábamos ya con el GTI en funcionamiento, entonces empezamos a ver que secuencias con las mismas características las encontrábamos en Montevideo y en otros departamentos en marzo y en abril. Entonces, un poco en ese contexto fue que tratamos de conseguir en aquellos laboratorios de diagnóstico que todavía no habían, digamos, desechado todas las muestras, lo más que pudiéramos de noviembre, que casi no conseguimos, diciembre algunas, enero y febrero. Entonces, fue un poco así que hicimos el estudio hacia atrás para tratar un poquito mejor de entender el origen de esta variante. ¿Y qué características tiene esta variante charrúa, digamos? La cantidad de nombres que se le puso ayer en Twitter a esta variante fue muy creativa. Sí, no, bueno, claramente no es charrúa, pero bueno, sí tiene unas 10 mutaciones que las definen y hay dos que están en la spike y que están cerca de un sitio que nos hace sospechar que le da como unas ciertas alteraciones biológicas. Digamos que tenemos ciertos datos que hacen que sospechemos de que mejore la fusión del virus con las células pedera y, por lo tanto, incrementa la transmisión. No estamos hablando de aumentos de transmisión de, obviamente, los que se pueden observar en la P1 o en la variante Delta, por ejemplo. Pero es más efectiva que, digamos, la primera cepa, para hablar muy en general, para contagiarse, para pasarse de una persona a la otra. Sí, o sea, no podemos descartar que la alta frecuencia o el predominio de esta variante que encontramos en enero y febrero no haya sido simplemente por razones demográficas o solo por razones demográficas, pero de alguna forma sospechamos de que algún incremento en la transmisión jugó un rol. ¿Por qué? Porque no solo estas mutaciones han aparecido acá en Uruguay, sino que además se han reportado ya como con interés en otras partes del mundo. Que, de hecho, quizás eso sea lo más importante de esta variante, en realidad. De que, a nivel mundial, este trabajo, de alguna forma, como que refuerza un poco la idea de que son mutaciones que son de interés monitorear. En el sentido, por ejemplo, si la variante Delta no tiene esta mutación, la adquisición de algunas secuencias, de algunas muestras, de la aparición de algunas muestras de esta mutación, le puede dar todavía, digamos, aumentar o incrementar su transmisibilidad. Ese es el tipo de, me parece, como de interés biológico o interés en la comunidad científica mayor en el trabajo este que generamos, ¿verdad? No tanto en sí la variante, que de alguna forma ya fue dominada por la P1. ¿Y por qué, Natalia, justamente a eso iba a preguntarte? ¿Y por qué termina siendo dominada por la P1? ¿Por un tema de cantidad de contagios con P1? ¿Por un tema que es más poderosa, la P1? O sea, ¿qué es lo que la termina derrotando, dicho esto, entre comillas? No, lo que pasa es que la P1 sí tiene mutaciones que se sabe que aumentan, o sea, experimentalmente se sabe que aumentan la transmisibilidad y el aumento ese es como muchas veces más con respecto a lo que eran las variantes que circulaban en inicios de la pandemia. Entonces, si bien esta P6 que nosotros describimos puede ser un poquito más transmisible que lo que circulaba antes en Uruguay, no puede de ninguna forma competir con el aumento en transmisibilidad que tiene la P1 o la Delta. ¿Y eso determina que, digamos, que a esta altura desapareció esa variante uruguaya? Y bueno, no podemos afirmar que haya desaparecido del todo, pero sí, claramente fue sustituida, o sea, a nivel poblacional fue sustituida por la P1. Bueno, nuestro último registro, como les decía, es de 26 de abril. Nosotros a partir del 26 de abril creo que, o sea, es todo P1 más alguna introducción esporádica que también siempre están ocurriendo, ¿no? Pero transmisión así masiva solo estamos teniendo al momento de P1. Perfecto. Natalia, tú nos decías que esta es una variante de importancia para su estudio, porque ya está en otros países. ¿Dónde está? Escuché más temprano, en España, en Estados Unidos, ¿ya fue exportada? Bueno, fue exportada, por decirlo de alguna forma, pero no tenemos evidencia, o sea, tenemos en la base de datos internacional, hay una secuencia en España y dos secuencias que son introducciones independientes en Estados Unidos, ¿no? No sabemos, por ejemplo, si eso fue un muestreo aleatorio o provienen de, por ejemplo, alguien que dio positivo cuando entró en un aeropuerto y en realidad, bueno, termina su secuencia en una base de datos con la etiqueta de España y en realidad no llegó a generar transmisiones en esos lugares, ¿está? Si hubo cierta transmisión en otras partes del mundo, en realidad también fue rápidamente desplazada por las variantes que circulaban localmente o por las que ingresaron después, tipo la Delta, que bueno, también está siendo dominante en todas las partes, ¿no? Y a propósito de las condiciones que propician que se genere una variante, ¿qué contexto la generó acá en Uruguay? Lo pregunto porque en otras notas que hemos hecho, cuando viene la Delta, ¿no? Y la pregunta, bueno, ¿la Delta podría mutar acá? Siempre la respuesta es, las mutaciones se dan sobre todo en países con poca vacunación, donde hay alta circulación del virus. Esas condiciones, digamos que Uruguay ya a mitad de 2020 ya las venía combatiendo, ¿no? Por el buen ritmo de vacunación. ¿Cuál fue el contexto para que se detectara o se generara esa variante? No, mirá, al revés. Nosotros, o sea, en 2020 todavía no vacunábamos, ¿está? Y en realidad, que aparezca una mutación depende de la cantidad de virus que haya en ese momento. Entonces, lo que siempre decimos es que cuando hay mucha transmisión, tenés más chances de que el virus mute y alguna mutación genere cierta ventaja a ese virus. Y después entonces quede como fijada en sus descendientes. Que no era tampoco la situación de Uruguay. Entonces, de alguna forma también este trabajo, de alguna forma muestra que, si bien un nivel alto de transmisión favorece la aparición de mutaciones, es un proceso que pasa siempre y aún, o sea, nosotros en este caso, un contexto en el que hasta ese entonces no había mucha transmisión viral, lo mismo aparecieron mutaciones que podrían haberle conferido cierta ventaja al virus, ¿está? En ausencia de vacunación o en ausencia de un nivel de inmunidad natural adquirida porque ya hubo mucho contagio, no esperás que esas mutaciones, de alguna forma, sean seleccionadas porque contrarrestan a esa historia inmunológica que tuvo la población, ¿me explico? Sí. Entonces, por un lado no tenemos muchas, o sea, no tenemos muestras de noviembre y octubre para definir mejor qué fue lo que pasó, ni las vamos a tener porque son muestras que ya no existen, pero en principio todo apunta a que fue un surgimiento, digamos, totalmente azaroso. A ver, el surgimiento sí es azaroso, pero digo, pero la fijación no responde, por ejemplo, a presiones selectivas de tipo de inmunidad preadquirida, de vacunación, etcétera, ¿no? Y ya para cerrar, ¿cómo van a continuar trabajando? Porque a ustedes, digamos, de alguna manera se les ocurrió hacer esto y trabajaron con lo que había disponible, que no se había desechado. ¿Esto va a marcar un trabajo más sistemático de revisar o re-revisar las muestras de los diferentes meses? O sea, nosotros desde marzo, que cuando empezó a trabajar el GTI, este trabajo lo estamos haciendo sistemáticamente, ¿está? Entonces, en realidad, la fotografía, digamos, más incompleta que tenemos es de lo que pasó a inicios del 2021 y lo que pasó durante el 2020, donde los esfuerzos estaban menos sistematizados, secuenciamos de acuerdo a algunos proyectos que eran puntuales, ¿está? Pero bueno, en principio tampoco, o sea, con esto de alguna forma ya tenemos como un mejor panorama de lo que fue que ocurrió hasta el ingreso de la P1. Ya con el ingreso de la P1, como coincidió también, a su vez, digamos, lo apuramos, o sea, terminó de concretar porque veníamos con el peligro de la P1 acechándonos, digamos. De ahí en más tenemos, sí, los análisis y los muestreos sistematizados y de hecho es por eso que también podemos, por ejemplo, controlar qué pasa con las personas positivas que llegan desde el exterior, etcétera, ¿verdad? O sea, que en ese sentido estamos mucho mejor parados. La cuestión es, o lo importante sería, una vez que, digamos, pase esta pandemia, no perder el sistema de vigilancia, de forma que frente a una eventual nueva pandemia, o sea, no tiene por qué ser una pandemia, pero algún problema regional, no tengamos de nuevo que montar todos estos sistemas de vigilancia que claramente son necesarios. Natalia, una cortita porque ya había que cerrar. ¿Podemos decir, con lo que está pasando en Uruguay, que es una demostración de la efectividad de las vacunas? Es decir, esta situación de que haya habido una mutación, tener otra variante, que la P1 finalmente terminara siendo la que se impusiera sobre esa P6, pero el resultado de los números que estamos teniendo en este momento, ¿categóricamente nos pueden hacer decir, evidentemente, las vacunas son efectivas? Sí, porque es que creo que es la única explicación. Bien. O sea, es un conjunto de las vacunas con la inmunidad que se adquirió también en la parte de la población que se infectó. Claro. Pero básicamente, o sea, claramente no se explica por movilidad, por lockdowns, ni otro tipo de medidas. Exacto. Claramente la circulación viral ha bajado solo y gracias a las vacunas. Muchísimas gracias, Natalia. Un placer haberte tenido en la mañana de Arriba Gente. Gracias a ustedes por la invitación.